Distintos agentes han participado de eventos donde nos estamos capacitando en relación a estas metodologías que han ido evolucionando mucho en distintos aspectos y para diferentes usos y productos, en este sentido y alineados con lo que pasa en el resto del mundo, está volviendo a intentar tratar el tema desde el organismo, está en las etapas iniciales donde se elevó a la comisión de reglamento un pedido de revisión, a través de la misma se comenzaría a reglamentar la implementación y aplicación para la aprobación y aceptación de estos métodos a nivel nacional, esto está en sus etapas iniciales, posiblemente requiera obviamente de una decisión unánime, quizá basada en un análisis de impacto, necesaria para afrontar la reglamentación y aplicación de estos métodos que sin duda son una alternativa muy atendida.